¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale un ritmazo espeluznante! Es la época más espeluznante del año. Los monstruos y los fantasmas se reúnen para pasar un Halloween sin igual. Nuevos y terroríficos disfraces. Soy una fogabaza, ¿lo pillas? Amigos peludos. Y un montón de sitios nuevos que descubrir. Así que únete a nosotros para pasarlo de miedo en este Halloween. ¡Ey! ¿Te has fijado en cómo bailo? Nuevos y terroríficos episodios a partir del próximo lunes a las 4 y media solo en Disney Junior.